El Evangelio de San Juan Nos regala hoy el Señor el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, desde los versículos 6 a 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cómo dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos trae el Evangelio de hoy, el diálogo de Jesús con los apóstoles Felipe y Santiago. Y por eso el Señor le dice a Felipe, Felipe, ¿cómo me preguntas dónde está el Padre? Tanto tiempo con ustedes y ustedes no me conocen que yo vengo del Padre, que yo vivo unido al Padre, que el Padre y yo somos uno. Es decir, que yo soy el rostro resplandeciente de amor del Padre. ¿No te das cuenta que yo soy el rostro misericordioso del Padre? Por eso Jesús entonces hace ese reclamo a este apóstol Felipe. Y por eso entonces nos enseña para que aprendamos a ver al Señor, a verlo a Él, no solamente en medio de la belleza de la creación, sino también dentro de ti y en la expansión misma del universo. Lo que pasa es que a muchos les puede suceder lo que alguien decía, que estaba una vez mostrándole a un niño un poco torpecito, le mostraba dónde estaba el sol, pero el niño se quedó mirando el dedo y no miró el sol. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos siempre cortos mirando sólo lo que está aquí pegado, lo que podemos ver, palpar y tocar, pero no somos capaces de ir más allá para poder desentrañar en las bellezas del universo la presencia hermosa donante de Dios hacia nosotros? Es que somos hijos de un Padre, que en Jesús nos viene a dar ese rostro creador de amor, redentor. Por eso hoy digámosle al Señor, gracias Jesús por revelarnos al Padre. Gracias Padre por darnos toda esta cubierta hermosa, fantástica y bella de tus obras y tu misericordia. Queremos agradecer al Comité de Cafeteros de la sección de Caldas, el que en esta semana nos está permitiendo hacer las grabaciones desde el bello lugar del recinto del pensamiento, porque así nos ayuda para poder visualizar más y más las bellezas que queremos que ustedes vayan conociendo para que a través de la máxima belleza que es Dios vayamos también conociendo aquellas participaciones de belleza que están en la naturaleza. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.